En el video del día de hoy me compré el mouse gamer más comprado y recomendado por Mercado Libre Y aparte de ser muy barato, que no costaba ni 8 dólares, también contaba con RGB Bueno, por algo es gamer, ¿no? ¿No les pasa que están por internet buscando cosas para mejorar su setup y de repente se encuentran con la mejor recomendación que les da Mercado Libre? No sé si les pasa igual a ustedes, pero a mí, la otra vez que estaba buscando cambiar mi mouse Porque sí, yo tengo este mouse que es un Loitec G502 Sin duda alguna, yo no estoy arrepentido del resultado que me ha dado este mouse Yo estoy demasiado contento con este mouse Pero la verdad que ya quería un cambio, quería comprarme, no sé, tenía en mente algún G Pro o uno de estos que están de moda Pero, mira, vi una publicación por ahí de Mercado Libre A tu casa Vi una publicación de Mercado Libre en la cual me recomendaba el mejor mouse gamer Sí, y totalmente inagálico Es que, no sé, yo la verdad que no entiendo cómo le hacen Déjame guardar mis cosas, por favor Aunque sea el oro, está bien, me gusta, me sirve O sea, espero solo no caerme de aquí porque si yo me caigo Es como si me estuviera echando un clavado de un yate No, 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 no me mates, no me mates, no me mates Porque si yo muero Este video no será patrocinado por World of Warships Este es un juego de guerra naval para PC Con unos gráficos súper, súper épicos Y demasiado atractivos para la vista Y lo mejor de todo es que es gratuito Contando con más de 400 barcos para poder seleccionarlos y utilizarlos en más de 40 mapas Y existen diferentes clases como por ejemplo Acorazados, Destructores, Portaviones, Cruceros y también Submarinos Con opciones de mejorar y personalizar cada uno de ellos World of Warships cuenta con más de 44 millones de jugadores Eso es una banda de gente El link de descarga estará en la primera línea de la descripción Y antes de eso, al momento de registrarte, utilice el código FIRE Ya que con este código obtendrás muchísimas recompensas como 200 doblones 20 camuflajes El acorazado US Texas Un millón de créditos Y 7 días de cuenta premium Recordarles que este código es válido solo para jugadores nuevos Así que... ¿Qué esperas para descargarte World of Warships? Uy, solo queda con cama el color azul Así que voy a ir a por él ya right now ¡MACHE TU MADRE! ¿Qué haces, eh? Te voy a matar con la mano Bueno, no, mejor no te he matado con la mano ¡Oh, sí! Con la manita Vamos a encerrarle por aquí ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas? ¡Vamos! Ahora sí, en esta partida vamos a quitar el mouse con el que yo suelo utilizar siempre Y pasamos al mouse más épico y recomendado por Mercado Libre Para empezar es demasiado ligero Demasiado a lo que estoy acostumbrado ya que el OITEC está algo pesado A ver, bueno, algo... La verdad que sí, bastante Y el DPI es un poquito raro Ya que no estoy acostumbrado a él Y hacer el JITRE CLICK en este mouse se me dificulta un poquito más Es porque los clics son muy duros ¡No! ¿A qué vienes a matarme? En la partida anterior ni siquiera el chabón me dejó rusher a una sola isla Creo que aquí era el más rusher de todo el mundo No sé por qué A ver, ni siquiera me dejó salir de mi isla O sea, vaya bárbaro que era, eh What the fuck Ni siquiera se escuchan los clics en este mouse Bueno, primero le vamos a romper la cama al chaboncito este A casita Le vamos a quitar por aquí La verdad que no estoy acostumbrado a jugar con este mouse Porque ni siquiera el DPI está bien configurado Bueno, mira Desde el momento la verdad que no le encuentro ningún defecto Para lo que vale el mouse ¡Ojo! Para lo que vale Porque está demasiado, demasiado barato Vamos a hacernos un ala de drop ¿Y dónde estás, amigo? Aquí está Ni con Envy, ni con nada ¡Uh! Me dejó sus cositas Muchas gracias Mira, el color rojo la verdad que está insistente en querer venir a morir Y yo le voy a hacer ese gran favor Porque ya me mató una vez Así que dos veces ya no Y quiero que me digan ahí en los comentarios ¿Quiénes de ustedes usan de este tipo de mouse? ¡Uh! ¡Vamos! Mira, este chico ya la verdad que me tiene un poquito cansado De que no hace absolutamente nada Y solo está matándome a cada rato Ah, bueno Foto Y ya luego le matamos ¿Qué te pasa? ¿No? Vamos a tomar foto Ahora Ya, muerto Bueno Ahora solo queda eliminar al color verde y al color celeste Yo no creo que sea tan difícil Ya que creo que el chaboncito que me estaba haciendo la vida imposible Bueno Justo hablaba y justo creo que tenía que pasar la cosa, ¿no? ¿Se cayó? No, no se cayó ¿O sí? No sé No sé dónde está ¡Uy! El color verde Amigo La protección que te estás aventando, ¿eh? Creo que ya me estoy empezando a acostumbrar un poquito más Al tema del... De la sensibilidad de este mouse ¡Bueno! ¡Oh! Casi me hacía la verdadera ¿Qué onda, brother? ¿Cómo? ¡Tiene diamante! ¡A su máquina! ¡A su! ¡Tiene diamante el chabón! ¿Qué onda? Está rechetado el tipo ¿A dónde vas, mijo? ¿A dónde vas, mijito? Vení, 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 vení ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Se aventó el TNT! Nah, qué suerte tiene el chabón, ¿eh? Y no me ha roto la cama porque no ha querido Ahí está Y le vamos a romper la cama al color verde Porque es que el chabón sí va más chetado que nada Entonces, la verdad que a mí no me conviene pelear contra él ahorita mismo Así nadie tiene cama y todos estamos en la misma desventaja Yo creo que voy a comprarme con esta esmeralda Un enderpele No sé, no sé qué puedo comprar Ya no juego Bedward, por favor, ayuda No hay nadie ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Ay! ¡No puede ser de nadie! ¡Invisibilidad! ¿Pero qué es esto? Dime que no tienes alto impulsado ¡Aquí estás! Te encontré Te encontré, te encontré, te encontré, te encontré ¡Y a tu casa! ¡Vamos! ¡Gané! En esta partida vamos a hacer algo diferente Por cada vez que me muera voy a estar cambiando de mouse Y sí, vas a decir, Padillo, pero pues tienes un mouse bueno Y luego este que ya te estás acostumbrando Pues no, porque diferente mouse, diferente sensibilidad Así que va a ser complicado Ya les digo yo, pruébanlo ustedes con algún mouse que tengan ahí Alguno de oficina y con el que normalmente suelen jugar A ver, pues la diferencia es bastante y la dificultad posiblemente aumenta Eso que ni qué ¿Qué onda? ¿Color verde? Creo que este chabón, no sé si no se la contaron o algo Pero creo que esto es Bedwars, amigo Y se juega a romper camas, no a caerse de sus islas Bueno, esto de verdad me lo hubieran dicho a mí Yo la verdad que no paso del piso, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ay! ¡Qué bueno que se la guió! De verdad, qué bueno que se la guió Si no se hubiera la guió, yo estuviera muerto Y bueno, estuviera jugando con mi otro mouse Pero no pasa nada ¡Misión cumplida! ¡Let's go! Y le rompemos la cama color amarillo Creo que tengo alguien atrás de mí Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Pero what the fuck! Amigo, me voy a cambiar a este mouse Lo voy a hacer, no sé Voy a hacer lo principal este mouse De verdad que me está gustando ya No sé qué me pasa Pero me estoy volviendo pro con este mouse ¿Qué onda? Uy, tiene endstone Y yo no tengo para romper la endstone ¡Ah, sí! Tengo el TNT Me sirve, es que Yo sabía que la TNT Nunca es mala idea comprar un TNT La vamos a poner La ponemos Y ahora esperamos Vale, se metió Le rompemos la cama ¿Qué, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No me va a matar nadie? ¿En serio? ¿No me va a matar nadie? ¿En serio vienes de nuevo, amigo? ¡Ahí le pegué! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Lo tengo atrás de mí! ¡Lo tengo atrás de mí! ¡A tu casa! El detalle En este momento Es saber en dónde está el chico El otro Así que Vamos al centro a buscarlo Creo que voy a agarrar las esmeralas Y lo voy a trackear Porque no sé en dónde se encuentra Creo que sí me da con estos bloques A su isla Así que voy a intentar ir Si es que no me mata Con una fireball o algo Bien Y... Listo Rompemos la cama Me sirve Ahora sí lo puedo trackear Dime dónde estás Por favor ¡A 150 metros! Ah bueno Ya sé dónde está Yo lo único que pido Que el chico No tenga ningún tipo de... De cosas de diamante ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ay! Casi ¿Cómo andas? ¡Verdad! Vamos a jugarnos la épica Como se la jugaría Los verdaderos grandes de Bedwars Con doble tirete ya No sé por qué Pero me se me antojó ¡Oh! ¡Oh! ¡Pónete! ¡A tu casa! ¡Let's go! Madre mía No sé en qué voy a hacer esto I got so many problems That I keep deep in my mind These demons telling me I'll never find a way In life